todos los juegos con candado si yo intento aquí arrancar algún juego pues no se puede porque no lo he comprado veis y sony playstation me dice que lo compre aquí es donde entra en juego este super mega usb lo único que tengo que hacer es meterme en el lavador de internet de la consola ejecutar esta opción meto este usb en cualquier puerto de la consola lo saco y mi consola ya no tiene candados ya puedo arrancar cualquier juego de una forma fácil como un puto usb ha hackeado la playstation 4 increíble